Música Les doy la más cordial bienvenida a esta ceremonia conmemorativa para inscribir en los muros de este salón de sesiones La leyenda Ramón López Velarde, poeta de la patria El 19 de junio se cumplieron 100 años del fallecimiento del poeta zacatecano Ramón López Velarde quien a justo título ocupa un lugar de privilegio en la literatura mexicana Hacer la inscripción en los muros del recinto legislativo de Ramón López Velarde como el poeta de la patria nos dejará en la memoria esa lucha constante entre tradición y modernidad y la advertencia sobre la asunción de una nueva etapa constructiva de la nación Esta tarde será recordada como el día en que el poder legislativo de México hizo un justo homenaje a uno de los más grandes poetas de nuestro país Ramón López Velarde Al inscribir el nombre del poeta en el muro de honor del salón de sesiones dejamos claro el lugar que tiene la cultura y el arte en nuestro quehacer legislativo El Senado de la República le rinde un merecido y quizá tardío homenaje inauguramos un nuevo espacio en los muros del salón de sesiones con la inscripción de letras doradas de la leyenda Ramón López Velarde poeta de la patria Ramón López Velarde Ramón López Velarde Ramón López Velarde